Diablo, la puerta está lista Vamos aquí con una party, no sé si llegamos a ser ya 8 Somos 7, y por mi parte Yo seguiría, somos 8, seguiría con El lag todos y os parecer a todos bien Vamos guay, en este caso la asesina de trampas Está respondiendo muy 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 bien, un poquito De supervivencia, en cuanto tenga un pelín más de nivel Aquí a nivel 12 ponemos el bloqueo Para poder llegar a la guerrera de sombras, nuestro clon Que va muy bien, y a nivel 18 quiero poner este también Así que vamos a guardar los siguientes dos puntos Más el punto de no regalan, tenemos para poner Estos tres, y vamos a llevar enseguida Esto, esto lo tenemos que estar tirado todo el rato Porque nos da un montón de resistencias Este todo el rato, que nos da velocidad de movimiento Y este todo el rato, que es el clon Que el clon va a estar vivo, en el momento no lo maten Lo revivimos, pero no se va a morir Entonces entre el clon y el Seguidor, pues vamos bien, y va a hacer daño La estrella de fuego por ahora Y os dejo ya, voy por mucha Ok, que descanses compañero Vale, la seguidora me la han matado, normal Vamos a comprar otra A mi si fuera a hacer daño cuerpo a cuerpo Me interesaría Pillar uno que tenga esto Plegaria La plegaria nos da un poquito más De hecho no, si fuera a atacar cuerpo a grupo Me interesaría una puntería bendecida Que lo que hace es que nos da índice de ataque Que esto es para no fallar los golpes Si quiero llevar una bote activa Pues me pillo la plegaria Y luego tenemos el desafío que nos da defensa Imagino que aquí pillaremos todos de todo Chisco, tú deberías pillar el de puntería bendecida Para que tus esqueletos no fallen Y nosotros deberíamos pillar en base a cada uno Pero, ¿dónde? Arriba a la derecha Que es donde estamos todos en el segundo acto ¿Estás todavía en el acto 1? No, estoy en el 2 En el acto 2 tendrás que contratarte un seguidor del acto 2 Te recomiendo uno de puntería bendecida Que hará que tus minions no fallen Nosotros pillaremos pues o plegaria para curarnos O desafío para tener más armadura Yo en este caso como no voy a estar en frontlane A mí me interesa plegaria Por si alguna vez me cojo un flechazo o lo que sea curarme Más adelante cuando lleguemos a segunda dificultad Nos van a ofrecer uno con un aura de frío Que ralentiza un huevo a los enemigos Ese es el mine que lleva en el 90% de las build del juego Pero los seguidores han sido reworkeados Sobre todo los seguidores del acto 1, del acto 3 y del acto 5 Han recibido buffos para hacerlos más competentes Cuando llegue el momento los leeremos Porque es posible que no nos interese este por ahora Así que ¿Voy con dureza o con plegaria? Buenas a todos Yo llevo un plegaria Y Chisco va a llevar un Un Acierto No recuerdo como se llama la cualidad Pillad alguno de vosotros con armadura El que creéis Sí, muchos Perfecto A mí en particular Me gusta el cambio que le hicieron a los seguidores Me parece que al seguidor El de rayo del acto 3 Le pusieron unas habilidades más fuertes del juego Que el campo estático Me estás jodiendo ¿En serio lo tienes? Pero como es inteligencia artificial Y por la forma en que se manejan los minions acá No lo tira como lo debería spamear una hechicera Así que yo creo que para mí A pesar de los cambios El seguidor del acto 2 Sigue siendo muy fuerte Para balancear eso Tendrían que sacarle el aura Al mercenario del acto 2 Y para eso Es como lo dejan inútil Así que no sé No sé qué van a hacer ahí Pero para mí En mi opinión particular El mercenario del acto 2 Sigue siendo muy fuerte Bueno, nos hemos quedado con dos huecos Hay dos personas que han decidido irse Si os apetece uniros Estamos en actos recién llegados Ahora lo que tenemos que hacer Es empezar ya con las catacombs Con las cloacas y demás En el momento que alcancemos los 51 de fuerza Ya podemos cambiarnos el peto Y en este acto nos vamos a volver muy tancas De hecho el siguiente peto a mí me dobla la armadura Dicho eso Vamos a empezar con las cloacas Las seaworth Aquí en el nivel 1 Lo único que encontrar es el acceso al nivel 2 Y en el nivel 2 Si no recuerdo mal Ya encontramos el primer teleport Y en el nivel 3 está el boss Aquí sobre todo Nos vamos a enterar ahora De lo que son Los ranks Aquí es muy fácil Que cualquiera de nosotros Se empane y muera Uy, una elga No recuerdo las runas que necesitamos No me acuerdo de abrirme los Los links Ahora las miraré Decime que palabra Y te digo El yelmo Que es muy rápido Y el peto creo que se llama sigilo Tenemos un nadir Y un Para el yelmo es Nef Para el yelmo es Neftir Que es nadir Y para el peto Que es sigilo Es tal et Tal et Después Vos deberías buscar Tirral Que es hoja Y bueno Y después Me Ya con eso tiras Joputa Pero Que mierda Rosos Estáis pegando Cabrones Que ni te has molestado En pillar el teleport Vaya el tío Por el nivel 3 Y nosotros Estábamos en el 1 Joder Está rusheando demasiado Yo estoy ahora mismo En el nivel 2 Buscando el teleport Ah es que Estaban pegados En la entrada al nivel 2 En la entrada al nivel 3 Estaban pegadas Estaban muy cerca Bueno Os hago un teleport En el nivel 2 Por si queréis venir A buscar el teleport Pero baja un par de marchas Compañero Que no hago más que correr Y no te pillamos Ni para atrás ¿Quién es el que va primero? ¿Perdón? ¿Que quién es el que va primero? Ahora mismo El que está corriendo mucho Es Jecho O el que ha tenido suerte Supongo No Me preguntaba más bien Por el PJ Pero vale También me vale así ¿En qué sentido? Ah El druida Sí No sé si te sirve Era por curiosidad Por ver que yo En mi pantalla Es el de abajo Sí, sí Por eso te he dicho Cuando me has hecho un hombre Que con eso me he apañado Ahora en cuanto Alcanzamos Al nivel 18 Las hechiceras Se van a volver impillables Van a ir tan lentas Como Como les deje el mana O como ellas quieren Las hechiceras Son sencillamente Intratables En el cubil de los gusanos Por ejemplo Que somos lentísimos Vamos a meter 100% De ellas Si queremos hacerlo relativamente rápido Necesito mana Esperad un segundito negro que quedamos atrás ¿Lo veis atrás? Como es ahí atrás Y soy yo el que se ha quedado en nivel 2 Ah, que vosotros no habéis bajado No, no, no hemos Pues estoy aquí Siendo No, sigando Me estoy parando a mandar bichos Así que yo Voy sin prisa Que yo este herbeo lo quiero enfrentar Mira, ya he encontrado a Radame ¿Dónde estás? En el nivel 3 Un nivel más abajo Pero da igual Tenemos aquí el teleport Hacernos un portal ¿Y creo que existe el cubo de canalla en Diablo 2? No En Diablo 2 lo que existe Es el cubo de... Horádrico Horádrico Que el cubo de canalla Es el antecesor del cubo horádrico ¿Cómo puedo ayudarte? Para que os hagáis una idea El cubo de canalla es más poderoso Que el cubo horádrico Buenos días Mierda La lía Imposible Vale A ver Lo que me quiero poner después es esto Pero no voy a poder Voy a poder ponerme este Pero este no Confío sin nivel 17 Para poder ponerme el seguidor Necesito ponerme este punto Y este punto Quiero este Este y este Estas son las otras habilidades Que yo vaya a subir Luego tenemos esta otra Que añade daño o veneno a tus almas Que no me interesa un movimiento Y esta otra Que invoca una sombra tuya Muy poderosa Para que luche a tu lado Este solo invoca una sombra tuya Que imita tus habilidades De lucha a tu lado La muy poderosa es la hostia De hecho con esta puedo hacer Un yo camino y tú te mueres Este sería mi punto final Y estas son las dos auras Que quiero tener que hacer Todo el rato Esta madureza Y esta velocidad de movimiento Y luego ya las trampas ¿Quién fue Canai? Es una buena pregunta Hubo una serie de Oradrims De eruditos Que trabajaban con Tirael Para tardar de mantener oculto El mundo de santuario Y Oradrim de la unadios De hecho originalmente Si no recuerdo mal Era él El líder de la De los Oradrim O sea Canai Perdón Canai Canai creo que fue Igual me estoy diciendo Aburrada Pero Canai creo que fue El El Un bárbaro Me quiere sonar Que era un bárbaro De la hostia Hacia ataque muy baja Normal Normal ¿Dónde está el Atma este? Está en la parte derecha del mapa Joder Vale Vamos a compararle Atma en la que está bien enfrente Donde está el 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 Destreza necesaria 50 Le da la destreza No Le falta uno 54 50 50 35 Esta es la única Que le puedo comprar Bueno Pues nada Gracias Ahora que soy medio pobre Vamos a comprarnos una armadura Para mí 95 Por 11.000 No me lleva Soy demasiado pobre Bueno Este acto es donde vamos a empezar También a recoger dinero Y creo Le subo A full a los esqueletos ¿O qué? A un tope Sí, sí, sí No es coña Hasta que no tengas a tope Nada te va a hacer más competente O sea Resurrección Y luego Resurrección de esqueletos A nivel 20 Con eso eres Dios Y luego Le pones también Los esqueletos magos Para tener Los que puedas Te pones un punto De hecho Tienes el Tienes la imagen La idea es sencilla Tus esqueletos Tienen que ser Dios Y tú tienes que ser Lo más resistente posible Junto con ellos Solamente lo que tenéis que hacer Es mirar Como ellos juegan O sea En el momento que tú veas Que empieza a faltar Es un poquito de dureza Les empiezas a poner El dominio de los esqueletos Y en el momento que puedas Y te veas Que no necesitan más esqueletos Te pones Un golem de arcilla Que le baja la velocidad De ataque a los enemigos Y le empiezas a meter dominio Luego empezarás a meter Algunos esqueletos magos Porque no le puedes meter Más a los esqueletos básicos Y todos suelen Los esqueletos magos A 10, 15, 20 De nivel Va a llegar un punto Dentro de no mucho Que vas a tener 7 de cada Con 7 de cada Vas a ser el puto amo Pues ya llevo De normales En este acto Es muy común Que caigan ya pociones Que no son ni menores Ni nada Son pociones normales Poción de salud Poción ligera Etcétera Si Pociones que realmente sirven De aquí a poco En cuanto nosotros Hayamos O en cuanto la partida Ya cambia un poquito Las pociones Vamos a empezar a A dejar ya pociones en suelo Porque una sola poción Ya te curará Todo lo que necesitas Aquí lo que necesitan Los cuerpo a cuerpo Y de hecho Le he cagado yo Y debería no haberlo hecho Es los santuarios de rayos Si vemos algunos Se los vamos a cuerpo a cuerpo Que lo van a agradecer Dicho eso Hechiceras En el momento De pedirse el teleport Os agradecería Que no hiperruséis Ir corriendo detrás De alguien Durante mucho tiempo No es divertido Que nos conocemos Que yo soy hechicera No, no Por mi parte Yo soy una de las hechiceras No soy O sea El teleport Del tipo Ah, que estás en esta zona Yo estoy tres más adelante Nef era una de ellas Neftir era una de las palabras Pues ya tengo la nef En algún momento Seguramente mañana pasado Tendremos que farmear Las palabras rúnicas básicas Y hacernos el peto El yelmo Porque para levear Es demasiado cómodo Yo no sé A quién estoy siguiendo No debemos ir muy alejados Cuando alguien encuentra la salida Avisa ¿Ves? Esto es lo que pasa Este señor está ya No en la siguiente zona Que sería las colinas aridas Sino que dentro de la siguiente zona Se ha metido dentro de la mazmorra Y dentro de la mazmorra Ha llegado al nivel 2 Yo estoy ahí Va cuatro zonas por delante de nosotros Yo estoy ahí Y vuelvo para atrás Bueno, no lo sé Sí, voy a dar Borrar persona Y empezar de nuevo otra vez Ábreme Ábreme Colinas aridas Vamos a buscar si os parece El teleport de las colinas aridas Antes de bajar Tiene que estar aquí cerca Me ha caído un globo Para las hechiceras Me puse a seguir a alguien Y no sé a dónde ¿Qué es eso del globo? Un arma de hechicera Que puede daros más X a las habilidades A ver... Uno más a Nova Pues si vas a Nova Me sirve Ven a mi lado ¿Quién eres? Yo, Kaiser Tuning Ahí tienes Messi Messi es Dios Caralla Seguro que es fanático de Barcelona Que va, solo un poco Aquí está donde Artemis Aquí donde Artemis ¿Qué tienes? ¿El teleport? Sí Vale, en la entrada al nivel Teníamos la entrada a las... A las hadas de la muerte Pero él ya tiene el teleport al nivel 2 Pero baja un pelín la velocidad, por favor Que nos... Tengo TP Estás acelerando mucho Me alegro de verte Vale Ahora es que vamos andando ¿Qué? A Ciudad Y en Ciudad tenemos que ir a donde está... Al teleport del chico Que ya tiene directamente la bajada al nivel 2 Perfecto Bueno, yo voy tirando amplificador de daño Maldizo un grupo de enemigos para aumentar el daño mágico que sufren Voy tirando eso Esa es la que tengo activa El daño mágico, vale Está bien Está bueno Porque me la debe dar a algún objeto que llevo Porque yo no le subí puntos a las maldiciones Estamos yendo para el otro lado, Nico Da igual, aquí no hay salida Voy con vosotros Ya tenéis el TP Gigi Pues esto es el momento que abajo estará la... Aquí está el teléfono Sí Es la primera temporada de Diablo 2, ¿cierto? No exactamente Es la primera jerarquía Las palabras runicas, ¿cómo se hace para equiparlas? Coges un ítem que tenga una palabra runica y te lo pones aquí Lo difícil no es equiparlas, sino hacerlas Una palabra runica es coger dos o tres runes Y meterlas en un ítem que tenga la base correcta Los huecos correctos y meterlas en el orden correcto Para que me entiendas Si yo cojo y para hacerme la palabra, creo que se llama infinito una de ellas No la meto en una base de bugle o de tipo de arma Que tenga la posibilidad de convertirse en esa palabra Aunque yo meta las runas adecuadas y tiene un orden adecuado Como no es la base adecuada, no se hace Si yo tengo, por ejemplo, un escudo con tres huecos Y le meto las palabras, las runas adecuadas Pero en un orden equivocado, tampoco se hace Es literalmente una palabra y las sílabas tienen que estar hechas en el orden adecuado Entonces, sencillamente tienes que conseguir las runas adecuadas En el orden adecuado Y ponerlas en un ítem ¿Cómo se hace eso? Pues hay páginas que te dicen Si juntas estas tres runas en este orden, te dan X Vale, tenemos el cubo erádico, está abajo a la izquierda Creo que se ha caído ¿Quién se quedó en la puerta? ¿Me ha caído yo o se ha caído el servidor? Se ha perdido la conexión, me pones Segunda, querida gente Hemos dicho que a las seis paramos Vamos por la segunda Ah, tiene que crear partida nueva Sí, voy a darle 30 segundos Es una lástima porque tenemos que volver a recorrer el nivel 2 y el nivel 3 Más experiencia Hace 20 años, ¿cómo se hacía en los foros? Te metías a un foro y en ese foro te decía Si juntas esto, sale esto Tenéis Diablo 2 Latino Diablo 2 Latino, de 2 Mantix Y páginas de estilo Que daban toda esa información Oh, cuántos recuerdos de 2 Latino Mismo nombre 1 o la cambias al 2 Eh, sin números Nicro, Nicro Yo solo juego y de momento no se ha caído ninguna vez Si estás jugando online Tienes suerte, a nosotros ya se nos ha caído dos veces A lo que tú digas Nicro, Nicro, ya está creada Para adentro ¿Y por qué os veo a todos en rojo? ¿Por qué no está en la parte? ¿Por qué no está en la parte? Yo, por ejemplo, acabo de recuperar encima ítems que ya había dejado Nos ha metido rollback Cortito, pero nos ha metido rollback Nos habrá quitado 3 minutillos, 4 minutillos Por ejemplo, el teleport de las alas de la muerte y los ases lejan No, yo no lo tengo A ver, eso me fico si lo tengo No Dale, a muerte no A buscarlo Vamos a las colinas y a buscarlo El penicro, o sea que tú sí lo tienes Como lo ha pillado mucho antes que nosotros Sí que lo podría tener No, no, TP tú Ah, TP yo Vale, vale Eh, ya lo tienes TP up Pues una lástima porque creo que me ha quitado las runas Esto va a picar más cuando sea una KO, una IO Tiene que estar arriba de la escalera casi seguro Porque aquí estará El oasis lejano que es de donde venimos No, eh, dejo teleport en el oasis lejano Que es donde tenemos que ir ahora a buscar a los gusanos Willy, muchísimas gracias por la subcompañero Bienvenido Hola, se os está cerrando la partida, sí señor Se nos ha cerrado ya dos veces Es normal, es muy tarde Los servidores están Aquí no tanto, pero Los servidores están soportando mucha presión Vale, Foskia tiene las alas de la muerte Y como ya tenemos el teleport Solo hay que entrar a las alas que están aquí a la izquierda Tengo un fuertísimo al puto seguidor He metido un peto de 95 y un yermo de 26 Lo llevo con 244 de defensa Ese bicho no se me muere ni para traer ¿Cómo le abres el inventario al seguidor? A la O de Oviedo Yo no le tengo nada Ni las gracias Pelotas que va En cuanto puedas ponle una armadura Y un arma sobre todo Al seguidor ahora mismo le pones un arma con huecos Y le enchufas dos esmeraldas Y te acerrea Los amigos pueden tener 20 o 30 de vida Y las esmeraldas pueden hacer 40 daño a veneno en 3 segundos Las esmeraldas a nivel bajo son Fortísimas O no vi ninguna Y yo tampoco Alguien ha vendido antes una y la he comprado yo ¿Qué cosa la? ¿Una? Una esmeralda ¿Dónde estoy yo? ¿Arcemi? ¿Arriba? Si, arriba Si, arriba Si, arriba Si, arriba Si, arriba Si, no saliese mi mapa Voy para allá De aquí a poco Cuando empecemos a conseguir las palabras rúnicas Cosas como Reposición de maná Y cosas del estilo La mitad del maná O de las pontes de maná No serán necesarias Y luego cuando el seguidor tenga meditación La reposición va a ser brutal Vamos a reponer el maná de una forma Ahí tienes Yo te abrí Estoy, estoy al lado No, le digo a El que estaba pidiendo TP Vale, por aquí no es ¡Artemí! ¡No, Artémí! ¡La madre que...! Tienes un TP, cabrillo Ahí Vale Atentos, gente En la puerta Justo ¡Tarán! 52 de resistencia al veneno 42 de resistencia al veneno Una else ¿Quién la coge? Nadie por si ha caído el servidor Tercera caída, gente Hemos dicho 6 ¡Ay, qué lástima! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Pero ¿cómo venden una esmeralda? No lo sé Pero lo han hecho ¡Tro en clic! Dijo Blizzard en su momento Y no me extrañaría que sé lo que está pasando Que el gran problema que tenían con esto Era que el juego no estaba diseñado para gente que supiera jugar Entonces el hecho de que viéramos varias personas jugando De forma simultánea Sabiendo jugar Es decir, haciendo de forma efectiva el jugar Por ejemplo, cuando se hacía Un Mephisto Reinicias Un Mephisto No daba el juego El tiempo necesario Porque los servidores a los 5 minutos Se sostienen Ni crudos, ni crudos Pero, o sea Se convierten en fijos Pero mientras tanto El juego está creando Imagina que un solo jugador Crea 3, 4, 5 servidores El juego no es capaz De tolerar la cantidad de jugadores que hay Con esa cantidad de servidores abiertos en paralelo Y ahí es donde Blizzard nos decía Que la culpa de que fuera mal el juego era nuestro Por jugar bien O ni me ha matado Una cosa que te recomiendo Me imagino que el resto no tengo que deciros nada Es que cuando tengas la oportunidad Que cuando tengas la oportunidad De pases por la tienda Del que vende varitas Porque el que vende varitas Tienen potencia Luego pasas suelos en caras Intenta farmear 100.000 de oro O así Tiene muy fácil Para daros Una varita con más 1 a las salidas del negromante O con más 1 a nivel de Joder, otra vez Cuarta caída De cualquier ciudad A partir de nivel del acto 2 Puede ser de cualquiera Pero normal es que a partir del acto 2 Yo por ejemplo le he comprado a ese tío Más 1 a las salidas del negromante Y más 1 a las salidas de invocaciones Lo cual es un más 2 a las salidas de forma efectiva O un más 1 y más 2 Y es un más 3 a las salidas de forma efectiva 100.000 Que vale 100.000 Sí, normalmente se le costa algo así Pero si yo tengo 5.000 A partir de este acto Vas a empezar a encontrarte Armas de clase Y armaduras Nicro 5, Nicro 5 Ya está creada Armas de clase Por ejemplo Las armas de hechicera Con más 2 a las salidas Igual se venden por 5.000 10.000 15.000 No voy cogiendo nada Voy dejando que la gente coja Pues las armaduras igual Las armaduras también valen dinero Ahora, coño Sencillamente En el momento que puedas juntar suficiente Te valdría la pena Intentarlo Porque de verdad Un arma de esas Te cambia el equipo Vale Me dices Que es el de las varitas Y cual es aquí Aquí se llama Drogan Vale El de las drogas Aquí Luego también tiene Varas De hechicera Tiene Tiene híder muy tochos Para los que sois Dependientes de habilidades Va muy bien A veces incluso También Cedros Mientras no encuentres Una o una de las habilidades Aquí puedes encontrar Más uno a unos esqueletos Y más uno a otros O más uno a dominio Y más uno a esqueletos Mira Más dos a dominio a los esqueletos 34.000 ¿Dónde está eso? Pues una de las varitas Que tiene el tío Más dos Yo veo Un resurgimiento Cada vez que vuelvas a Ciel Le echas un vistazo Hay algunas cosas muy buenas Aquí por ejemplo Puedes comprar bases Para hacer las palabras rúnicas Hoja Que es una palabra rúnicas Que hemos hablado antes Se hace con Varas Con dos huecos Tiene que ser un índice Blanco para eso No veo esa La de más dos Está La segunda de arriba A la izquierda Yo creo que la tienda Es igual para todos De todas formas Eres pobre No tienes dinero Yo tampoco Ardos a dominio de esqueletos Vale Me cago en la hostia Si tengo 8.000 Me voy a poner ahí Al lado de este Con una A ver si alguien me tira dinero El limón Vale ¿Para dónde vamos? Pues a volver a hacer lo mismo A volver a encontrar El La entrada Vale Pues vamos Ya me gasto los pacientes Luego cuando lleguemos Un poquito más adelante Encontraremos Ortsol Que son dos Runas Que si te las pones En el yelmo Te dan más unas habilidades Luego encontraremos Otra cosa Que también te da Más unas Y así Y nosotros Por ejemplo El escudo de Sigón Y cosas del estilo Que son relativamente comunes Nos dará a lo mejor Más unas habilidades En esto Más uno Y luego otro Más uno Y al final Acabaremos con Más 10 Más 12 Entonces tus habilidades Nivel 20 Pasarán a ser 30 40 Eso es lo que hace Al negromante Tocho Que tenga a lo mejor Las habilidades en Más 20 Más 30 Más 40 Vamos a ver Si por tercera vez Me puedo poner La habilidad Tengo la bajada Estoy en las salas de la muerte Nivel 1 Los dejo portar Estaba en la parte izquierda Del mapa Luego a ti te interesa Chisco Que para la mano izquierda Encuentres cabezas Preservadas Te pueden dar Lo mismo Tromas 1 Más 2 Más 3 A las habilidades Que bien Me lo voy a pasar Si cuando entramos A Duriol Te dejamos entrar solo Vamos Nivel 17 No sé si los espíritus Y las lianas De la liana No Los espíritus Del druida No sé si nos afectan A todos Si nos afecta Nos va a poner Zabadísimos de vida Tenemos aquí la bajada Esto lo tuvimos que reportar En el remaster Porque No sabía Las bajadas En el Diablo 2 remaster Nada más empezar En la beta Las bajadas Serán del mismo Coloclo que las paredes Dijimos Coño Ponlos más rositas O lo que sea Y lo hicimos ¿Y qué arma le pongo Al seguidor? Cualquiera que tenga hueco Una lanza Si tienes Gemas Una lanza con hueco Si no las tienes Una que le ponga Una velocidad de ataque A ser posible No baja Vale La bajada está aquí Con lo cual El teleport Tiene que estar en la contraria Si queréis Dejo yo En el nivel 3 El portal Y vamos al teleport Tiene salud Puedo tener salud Puedo tener salud Puedo tener salud Vamos bien, la parte va guay. La parte ahora mismo está respondiendo muy bien. Un control, otra fluna. Tenemos aquí el teleport, en la parte inferior del mapa. ¿Qué te ha caído? Una de él. Una de él. Bueno, yo pongo a disposición en la parte de la mía, que es una eld y una nef. Si a alguien le hace falta alguna de las dos, estoy dispuesto a cederlas. Yo no sé ni las que necesito. La misma que las otras. Se ha caído otra vez, creo. Buenas noches, que disfruten. Vamos por la sexta caída. Le voy a dar una madre. Si se vuelve a caer, me voy a la mierda. A la cama. No son incompatibles la habilidad de resistencia y la que te da velocidad de movimiento del asesino. Pues no tengo ni puta idea, honestamente. Si lo son, me voy a quedar con la de las resistencias. Lo tengo clarísimo. Bueno, gente, me deciden fuerte. Me dicen por el stream que sí lo son. Pues me quedo con la de las resistencias. De todas formas, hay una forma muy sencilla de saberlo. Mirad. Mirad esto. Velocidad de movimiento. Ahora mismo. ¿Dónde nos va a la marca? Velocidad de ataque. 10%. Y esto me está dando un 21% de velocidad de ataque, así que... No, no me sale reflejada. No me sale reflejada. De hecho, aquí sí lo puedo ver. ¿Veis las resistencias? Me tiro la del 2 y me las quita. Sí, son incompatibles. ¿Cómo se llama la partida? 6. Micro 6, micro 6. Lo de no darle más... Creo que se acaba de volver a caer. Me ha vuelto a pasar de la misma manera. Creo que es Caín. Creo que cuando hablas con Caín se cae. Sí. Buenísimo. Míralo. Esperando confirmación de... Caín malo. Es Caín. El que tira la partida. Citral, eh. Es Caín. Lo podéis ver. Caín malo. No lo vamos a considerar válida. No le digáis nada a Caín. Compraos pergaminos. Llevamos 7 caídas en 2 horas. ¿Qué? ¿Por qué lo de... Lo de parar? Simplemente porque yo tengo que trabajar dentro de 3 horas y 50 minutos. Y estar en fantasías de carga me parece ridículo. De hecho, míralo. Ahora otro error diferente. Ni crotch o ni crotch. Vamos a probar. Esto, en vez de hacerlo ahora, lo hago mañana y ya está. Sí, no tengo ningún problema. Llevamos muy poquito de lacto. Me habría gustado al menos pasarme la mitad del lacto. Terminar con el templo de la garra viperina. Pero, honestamente, no. Si no se deja, no se deja. ¿Habremos cogido el portal? Ni crotch o ni crotch. Pues lo normal es que no. Salas de los muertos. Del rollback. Hola. Bueno, tenemos la sala de la muerte nivel 2. Esa no hay, ¿no? Hostia. Sí, es. Sí, es. Uf. Va con un delay de la hostia del servidor ahora, ¿eh? De hecho, creo que se va a caer otra vez. Sí, se va a caer otra vez. Gente, esto no se puede. Sencillamente no se puede. Se está cayendo sin parar. Así que, lo siento mucho, pero lo vamos a parar. Mañana lo retomamos. Si alguien se quiere unir mañana, ¿qué problema? Ya habéis visto por dónde vamos. Espero. Le voy a dar a Blizzard 8 horas para que lo parche. Todos sabíamos que esto iba a pasar. De hecho, en los foros se estaba comentando mucho que sencillamente esta noche se iba a jugar mientras los servidores funcionaran. Y esto es lo que sucede. Si seguimos así una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, va a pasar lo que nos ha pasado otras veces que sencillamente vamos a acabar dentro de una hora todavía en el acto 2 y cabreados. No tiene sentido. Imaginad que entramos. Que nos ponemos a funcionar. Que se vuelve a caer dentro de 5 minutos y se nos mete rollback de 3. Que volvemos... Hemos pillado el teleport de las salas nivel 2. Creo que lo hemos pillado 3 veces. Y seguimos sin tenerlo. O sea, es tontería. Los servidores ahora mismo no funcionan. Es normal. Son las 5 o las 6 de la tarde en América. Y la temporada ya ha empezado y el volumen de jugadores que tendrán ellos es brutal. Lo siento, no podemos seguir. Pero mañana lo retomamos. Los que os habéis quedado conmigo, si por lo que sea mañana os da por jugar, yo volveré sobre las 4 de la tarde en la española. 5 horas menos en Argentina. Si os apetece retomar conmigo, creaos otro personaje y este os lo dejáis para jugar conmigo. Sí que seré un poco estricto con el tema del nivel porque ya sabéis lo que pasa cuando te metes con alguien que te saca 10 niveles y es que te dedicas a caminar. La diferencia de nivel es demasiado bruta. Este acto, yendo en party de 8, lo deberíamos haber acabado en torno a nivel 25. Entonces, yo creo que el límite será algo así. 22, 23, algo así. Dicho eso, os quiero y mañana sí. Igualmente. En Anicru. Chao, chao. Un placer. Hola y gente, vamos a retomar Diablo 2. Vamos a ver si esta vez funciona en el servidor. Ya sabes que corté porque no podíamos. Sencillamente no llegábamos. Estamos con nivel 18, asesina, acto 2 y toca conseguir el cubo. Ahora llevamos una partida más pequeña porque hay gente que por lo que sea no... porque han seguido jugando o porque yo he aparecido un poco más tarde de lo que esperaba. Ya irán apareciendo, se nos irán uniendo. No me aparece el arma, Nico. ¿A ti te aparece? ¿Qué arma? La de más tres esqueletos. A mí me salió a la venta. No, ahora me cambiaron todas hasta el entrar y salir. No lo sé. Mientras estábamos en ciudad no debería haberse modificado. No está ya. De todas formas, es que ve mirándolo porque de aquí a poco te pondrán mejores. Esa no estaba mal, pero las hay mejores. Me salía creo que en la parte de arriba la segunda. Sí, sí, no, pero me las cambiaron. Ya me cambiaron todas, aparecen otras. Vale, ¿a dónde había que ir? Te hago aquí. Aquí está el nivel 1. Te hago TP. Voy voy. Me importa el abierto. Perfecto. Pues nosotros ayer cuando te fuiste salimos y creamos otro para ir aprendiendo. Como debe ser. aquí cuando te aburres hay muchas zonas de farmeo muy buenas que puedes repetir de forma cíclica, las puedes repetir en bucle y que están realmente bien para sacar materiales, para sacar runas. Por ejemplo, ahora mismo, si quisiéramos intentar ir relativamente rápido, lo que tendríamos que hacer es irnos al acto 1 y repetir la condesa de la muerte unas cuantas veces. Te lo haces 5, 10, 15 veces y de esa manera nos sacamos las palabras únicas para hacernos el yelmo y el peto. Con el yelmo y el peto volaríamos. El yelmo te da 25 velocidad de movimiento y el... perdón, el peto. y el yelmo lo que te da es... 2 de manada tras cada muerte. Entonces, tú plantas algo que te cuesta 4 y matas a 2 y te ha costado 0. Es una forma de tener manada infinita. Y eso lo podríamos sacar ahora en un momento. Si quieres, tú mandas. Dime, dirías que hay que hacer y listo. ¿Queréis que hagamos un par de runs a ver si hay suerte? Porque yo... ya no me acuerdo de cómo iba. Lo único que hay que hacer es irnos al acto 1 a la zona del pantano negro meteros en la zona a la torre, llegar al nivel 5 y meter a la tía y hacer unas cuantas veces. Pero eso hay que hacerlo por separado porque el drop es de una runa. Entonces, lo hacemos los 3 juntos y estamos sacando una runa por run mientras que de otra manera lo hacemos a 3 runas por run. Vale. ¿Qué runas hay que sacar? Te lo digo. Un momento y te lo digo. Yo tengo un... Yo tengo un... 3 o 4 y Artemic debe tener también. Tengo 3 tir, creo que es. 2 el o algo así. Del otro personaje. Pasamos aquí el cubo de canai y tendremos con que... llevar cositas y te lo digo. Nos fueron cayendo así de bichos normales como esto. El otro tenía mejor cinto que este. Tres Energía, fuerza Solord y Tales No, Solord Ord Sol sería para el yermo de más unas habilidades No, no lo has dicho bien Nosotros ahora mismo no nos vamos a hacer eso Tú piensa que Sol es nivel 24 No nos va a caer aquí Vale, cubo de canaí Vale, aquí está Cubo Voy a coger esto Barbiche El barbiche este Barbiche Vale Vale Lo tengo puesto por aquí Lo tengo en el Excel Me lo he dejado preparado Abro Diablo 2 y lo miro A ver La primera palabra rúnica que yo me quiero hacer Es un Nadir Que es Neftir Y la segunda palabra rúnica es Tales Que es para el pecho que es Stealth Creo que es Sigilo Así que Tales Neftir Yo ahora mismo en las que necesitamos creo que tengo Neft Yo tengo Neft Vale Hemos dicho que el yermo es Neftir Si conseguimos una Tir Ya tenemos la primera palabra rúnica Si, a mi también me pone según la guía tuya Neftir en el yermo Correcto Es que es demasiado Yo Yo tengo Tres Tir creo Pues yo tengo una Neft Pues si quieres te paso una Ya sacamos Te paso una si quieres Por favor Vale Te la tiro aquí al lado de la lijo Vale Pues ahora necesitamos un yelmete con dos huecos Y ya tenemos la primera palabra rúnica Aquí tenemos un yelmo con dos huecos Y te compensa meterlo así en cualquier Por ahora si Esta es una palabra rúnica de nivel bajo Vale Neftir 22 de defensa Mira del yelmo Nadie orre Y ahora vamos a buscar Tales Para hacernos el El peto El peto nos va a dar 25 velocidad de movimiento 25 velocidad de casteo Recuperación Está muy bien Está muy bien Es muy rápido y está muy bien Y además se hace muy barático Pues Te da 44 defensa Resistencia contra misiles Te da defensa extra Fuerza Dos almanatras cada asesinato Y Está realmente bien Demi ¿Tú cuál tienes? Yo solamente tengo una La el Tú tienes el Yo también tengo el Luego cuando consigamos más el Con el cubo erátrico ya podemos cambiarlas Vamos a montar Yo tengo Yo tengo Dos tir más Pues entonces la próxima que caiga para vosotros Vamos a ver cómo la farmeamos A mí me fueron cayendo De De andar por ahí Andando por ahí Y nos cayeron Vale ¿A dónde queréis ir ahora? Ahora tenemos que salirnos y crear tres parties Y en cada party De hecho si queréis En vez de salirnos Vamos a hacerlo en un momento en esta Para que veáis lo que vamos a hacer Y luego ya nos separamos Y lo hacemos por separado El momento en que vayan cayendo Las vamos reuniendo Cuando los tres tengamos las tres palabras rúnicas Seguimos Esa es mi sugerencia Vale A ver ¿Qué hacemos entonces? Acto 1 Pantano negro Acto 1 Y hay que buscarla A mí En el alto 1 me falta catacumba nivel 2 No es normal, ¿no? Me olvidé del seguro No pasa nada Esa te hará falta Lo buscaremos luego Vale, me guardo esto Vale Y ahora hay que buscar aquí Gente No sé si lo tendréis por ahí Me falta saber la palabra rúnica Para hoja Aquí está Vale, que hay que buscar esta torre, ¿no? Sí O sea, lo que vamos a tener que hacer luego en diferentes partes Es buscar esa torre ¿Y nos vamos uniendo unos a otros o lo acabamos solos? No, no Cada uno por separado Vale En el nivel 5 de la torre hay una tía que se llama la Condesa del Mal El momento que la matemos Esa tía nos va a atropear runas La matas Coge la runa y sales Partida nueva En el momento que tengamos Para hacernos todos Yo ya tengo el yelmo Entonces lo único que falta es Otros dos iguales Tú dices que tienes dos Tid Necesitamos dos Nef Sí Y necesitamos para hacernos el peto En el momento que lo tengamos De aquí a Toda la dificultad va a ser con el mismo peto y con el mismo yelmo Ya no tenemos que dame a ver nada Va a ser solo correr, correr, correr Tú piensa que ese peto es muy bueno Y ese yelmo es muy bueno Vale En oro A ver El peto es tal et Tal et Et H Sí A mí también me pone eso En la guiesa Y luego me falta por saber Hoja ¿Qué hoja me hará falta a mí? Que es un A mi hoja no A mí me pone Tres huecos En lo que se lleva la mano Bueno, lo que sería el mojo Ral Orthal Ral Orthal No lo vas a conseguir hasta el acto 5 Eso es para hacerte un escudo Que tenga muchísimas resistencias Lo que sí que tendréis que ir mirando Para hacer las palabras rúnicas Es un arma Un peto con dos huecos Y un yelmo con dos huecos Vale, aquí hay un gorro Bueno, un gorro Los podéis comprar a todos Os lo vende la NPC Perfecto Eh, hostia ¿Dónde me quedé yo, chaval? Ya vais a la vida Vos perdí, eh Vale, ya estamos al nivel de la torre Vos perdí Ahora voy Ahí tenemos una lancica Voy a pillar alguna A ver Ah, vale Son 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 pequeñas Las Los piso Con su pared A ver que sueltas la tía Ha tirado una F Hemos dicho que para el peto hace falta tal F Pues en cuanto consigamos tal Teremos un peto Y a repetir Vale A punto Chisco tiene dos tir Y acaba de caernos una tal O sea, perdón, una F Bueno, tengo 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 otra Espera Te digo Voy a la tía Tengo ¿Dónde está el cubo? Dos L Y dos tir Tengo Vale El yelmo es neftir O sea, las L no valen pa' ahora, ¿no? Las L E L D No No, L E L No, ahora mismo no Vale, pues Nos faltan Tres tal Dos nef Y dos ez Salid Cread una partida Y a matarla Perfecto Voy a mirarme en un momentito Como es la palabra de hoja Hoja es tir real Vale Tir real Perfecto Vamos a gastar unos minutillos en hacer esto, gente No los que lo necesitemos Pero se agradece Era pantano negro, ¿no? Se arregló el server Pero aún se cae De momento no se ha caído De momento está yendo bien La palabra que usan el yelmo es Neftir Es el mejor yelmo del juego para Alevea Además te pide muy poquito a nivel Nivel 13 Y creo que el pet nos va a pedir No sé si nivel 24 o 17 Pero es También es muy rápido de hacer Es en el pantano, ¿verdad? Sí Pantano negro Te buscas la torre Si encuentras en el camino Normalmente la torre está en algún lateral del camino De todas formas Si tenéis dudas con el tema de las palabras rónicas Recordad que tenéis builds mías subidas Que podéis mirarlo Que está todo público Que ahora mismo las builds starter Y las palabras rónicas starter Las tenéis públicas Yo tengo un... Un vídeo subido a YouTube Que habla de las palabras rónicas más... Que tenéis que conocer, sí o sí Y os hablo de estas dos Que para Alevea creo que son las mejores Y os hablo también de... De... Las que más tarde usaremos Que son... Espíritu Y dos o tres más Os hablo de fortaleza para los seguidores Os hablo de meditación para... Para el... NPC Para que os dé la aura de meditación Y hay algunas que son... Demasi importantes Y las conozcáis No, la he empezado a fuera Luego saltaré a rayos Con explosión de cadáveres Y espero terminar con híbrido Entre fuego y... Y... Rayos Principalmente rayos Ya tengo la torre Yo no la encontré Aún Todo el estado al lado de... Del teleport Ya tengo un nivel 2 De la torre Perspicacia se llama Es cierto La perspicacia es muy buena ¿Qué tarjeta gráfica usas? ¿Y qué procesador? El procesador es un Ryzen 9 De 12 núcleos Y la gráfica es una... GeForce RTX 3060 Me parece O 3070 Creo que la tengo la 70 Pero tengo un conocido Que de vez en cuando me dice Te la subo Y me la sube Y a lo mejor me cobra Muy poquito Por ejemplo La 3060 creo que me costó 400 euros Vale Dos, cuatro Calón con tres de la torre Joder Estaba al otro lado del río Colgado Esto lo tendremos que hacer Si tenemos suerte Lo tendremos que hacer Unas seis veces o así Opción de mana Buah Como se nota Que cuando vamos en grupo La vida de los bichos sube Ahora los miro Y desaparecen Nivel 5 A ver si hay suerte No tiene por qué dropear El drop no es 100% Pero es común que caiga Y si queréis subir O mejorar el drop de runa Se hace con Gold Find Con Ayato de oro Una RAL Hemos dicho que era T-RAL Ya tengo la primera RAL Vale Hostia Este bicho Es amarillo De hecho ya podemos hacer El arma que yo quiero Ya la podemos hacer El arma que yo quiero Me va a dar Más Tres a las habilidades A ver me ha caído Un RAL y un TAL Un RAL y un TAL Perfecto Ya tenemos para hacer también Un peto Aún no llegué Un palmo y el tramo Para acá Están seguidas dos de golpe De puta madre Si esta temida es la puta Hostia Los acojona Y suelta todo Esto lo tiro Esto no me va a dar Vale aquí está La quinta Si La quinta planta Tres a la quinta planta Tres a la quinta planta Tres a la quinta planta Necesitamos una nef Para hacer eso un yermo Y necesitamos otra tir Para hacer el arma Hostia Dos nef Y una eth Vale Perfecto Dos nef Ya tenemos para hacer Vuestros dos yermos Y tenemos para hacer Un peto Porque me tira tres Nos falta Una eth Dos tal Y una tir Perfecto Esto es muy rápido En realidad Si sabes un poquito Lo que tienes que hacer En nada y menos Lo montamos Puedo dar la guarda De salir Desde donde Mata la ficha Y te sales Creas partida nueva Y ya está Yo cambio el número Y para dentro Diablo 2 tiene endgame El endgame de Diablo 2 Es minmaxearte la vil Es convertir tu vil en dios Eso se hace mediante Hacer ubers Mediante hacer luego A Diabloclone Para conseguir un No recuerdo como se llama El encantamiento Y conseguir que todos tus ítems Sean los mejores posibles Lo que haces es que Farmeas runas O farmeas ítems Y luego te metes El mundo del tradeo Para transformar todo eso En ítems de la hostia Estar farmeando runas Estamos farmeando Las dos palabras runicas Básicas que son Sigilo Y nadir En cuanto tengamos las dos Pasamos a seguir Con el acto 2 Me ha caído una gema Una runa A Chisco le ha caído Otra y he dicho Hostia con eso Nos hacemos la palabra Le he dicho Y si nos las hacemos todas Les ha molado la idea Y estamos en ello Llevamos un rank cada uno Y hemos sacado casi Casi todo lo que necesitamos ¿Cómo va? ¿Qué estás jugando? Estoy jugando Una asesina De trampas de fuego Que luego mutará A una asesina De trampas de rayo Hola Grogui Buenas tardes Que sepas que si quieres Jugar con nosotros Tenemos sitio para ti No bueno yo Es que me 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 Soy Grogui Me 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 Diablo 2 ahora Consiste en pasarse Todos los actos Hasta nivel infierno Y ya Lo dicho Si lo quieres jugar A más largo plazo Lo que haces es Que te creas un personaje Con el que farmeas Runas Te metes en el comercio Y con eso farmeas luego O compras tu equipo Y con eso Te minmaxeas un personaje El objetivo es Imagínate que te quieres Dedicar a farmear Ubers Pues tienes que conseguir El equipo de un personaje De Ubers Que no es fácil Que te quieres dedicar A farmear A Diablo Clone Pues tienes que conseguir Un personaje Aparte de farmear Shox Para forzar a Diablo Clone Y así Entonces según lo que quieras farmear Te tienes que preparar Un personaje Para eso Que hay que hacerlo Todo el rato Repitiendo lo mismo Si Han hecho un pequeño cambio Y ahora por ejemplo En lugar de farmear Todo el rato A Pideski y a Mephisto Se pretende Que nos dediquemos A farmear Zonas Entonces Si todo va Según sus cálculos Ahora nos vamos A encerrar en zonas En lugar de De bichos Pobre Groi Que no le he regalado Un Diablo de Resurrecte Y mira que lo he intentado Y lo he pedido Vale Tengo también Una RAL Que no nos hacía falta Para nada Y me ha quedado también Una EL Que no nos hacía falta Para nada O sea que a mi Esta RAL No me ha servido Nos falta una TIR Dos TAL Y una ETH Vale Me ha caído una TAL Bien Ya tenemos para hacer Dos PETOS Y dos YELMOS Vosotros necesitáis Dos YELMOS O sea que lo vuestro Está cubierto Y tenemos para hacer Dos PETOS Que también pueden ser Para vosotros Y estáis cubiertos Falta mi PETO Con lo cual necesitamos Una TAL Y una ETH ETH Si hay que Hay que hacer una TIR Me hago también lo otro Yo tengo una TIR Y una EL Metió ahora Te acaba de caer Una TIR y una EL Perfecto Pues solo nos falta Una TAL Y una ETH A mí me ha caído Una TAL Vale Ahora mismo Pero solo una Una Vale Y una que le ha caído Antes creo que a Chisco O dos No Tal no Alguien le ha caído A la TAL La TAL Ha caído a mi Ah vale Pues ya está Yo tengo NEF NEF Y TIR Y TIR Y EL Y luego Dos TIR Y dos ELMAS En el Chisco va a hacer Los dos YELMOS Los dos NADIR Y con TAL Vamos a hacer Los Los dos PETOS Falta Un tercer PETO A ver Voy a ponerlas Todas juntas Las iguales Y ahora te digo Lo que tengo Si no hace falta Si lo he estado apuntando Lo tengo que apuntar Un papelico Tres EL Tres TIR Dos NEF Y una ETH Perfecto Me falta una ETH Y una TAL Vale Pues voy a ir a por ellas A ver si cae Si hubiera fallas en Diablo 2 Sería la hostia Hay fallas en Diablo 2 En Project Diablo 2 Lo bueno es que esto es una muy buena base Para que ahora cojan los modders Y lo hagan Lo malo es que Blizzard ha dicho Que como no quiere que vuelva a pasar Lo de Lo de League of Legends Que a cualquier modder que haga lo que sea Tiene que asumir Que no va a ser dueño de su trabajo Eso van a quitar Y que de hecho es posible que le pongan reclamaciones No, pero si se pueden hacer mods Sí, offline Pero no No para servidor Palabras de Blizzard Vamos a bajar A ver si hay suerte Y nos quedan las dos que nos faltan Y podemos volver a meternos en actos Uy, que buena la peña Que es que las trampas funcionan demasiado bien Ahora mismo el más rápido Debe estar siendo la La hechicera Por lo rápida que se mueve La hechicera con mana suficiente Las torres se las rusea de una manera reina Merece la pena recoger Los tospacios fragmentados Los rubricios Y eso todo Cada tres Te formas una runa de más nivel Si consigues una esmeralda tocha Lo más tocha posible Si la pones a un arma El seguidor te va a rusear toda la utilidad Y luego por ejemplo Si tú llevas un personaje de cuerpo a cuerpo Como el bárbaro Si le pones el arma a un cráneo Puedes hacer que tenga robo de vida Y robo de mana Que es la hostia Para cualquier personaje de golpe de cuerpo a cuerpo Si le pones por ejemplo Un topacio al yermo Puedes traer hallazgo mágico Y mejorarte bastante el equipo Casi todas las piezas tienen alguna cosa A mi una cosa que me gusta mucho hacer Es meterle al seguidor Una Creo que es un rubí Un rubí no Un Zafiro Y ralentiza Con esos ataques Entonces cuando el auto ataca Te va parando la peña Es una forma de emular Lo que vamos a conseguir en el siguiente acto Que es Un seguidor con aura De conflación No se lleva todo El del 2 no se lleva hasta el final Si Lo que pasa que en el siguiente acto El personaje del 2 va a tener diferentes habilidades Y la habilidad que tú quieres Te la da el de El de la segunda dificultad Tú no quieres al del 2 de dificultad normal No encuentro la torre Por cierto si queréis saber las runas que pueden caer Tenéis vídeo en el canal de cuáles son las runas de cada dificultad Cada dificultad tiene una serie de runas limitadas Y ahí tenéis una Una imagen de las que serían Yo por ejemplo creo que tengo tir Y si tengo también ral Yo ya me puedo hacer el bastón ¿Vale? Con un estatus yo ya me puedo hacer el bastón Que de hecho lo tengo aquí guardado No se si me sirve este bastón Pero si me sirve Que creo que si Con tirral ya lo tenemos Y aquí me haría hoja Que me haya más terso las habilidades de fuego Tempranito hoy En realidad ha abierto tarde Aquí tenemos Ed Para hacernos luego el peto Igual que antes Me está al otro lado del río Buenas, buenas Hola La tenemos por aquí otra vez Que ral no la vamos a usar por ahora Hola hermoso ¿Cómo estás negro? ¿Qué condiciones había para poder usar una palabra runica? O sea por ejemplo Que el arma sea gris y tenga hueco Nada más Nada más Si tiene cosas dentro no importa Si tiene más X a los niveles o cualquier cosa no importa No Tiene que ser gris Pues entonces la tengo Es válida Ya tenemos De eso es Ese bastón que tenías ahí Te sirve muchísimo para una hechicera también Porque te da Más 3 a calor Más los 3 niveles que te da El más 3 a fuego Son 6 a calor Y creo que la palabra lúnica Te da más 2 a calor Que no sé Si, o sea va a poner con una recreación de manada La hostia Si Pues es Tirral Confirmamos que es Tirral Confirmadmelo y lo monto Vale Dame un segundo Por el chame lo confirman Se farmean los mercados bastones normales con estas de azules Tirral, ¿verdad? Sí Tirral Tirral Y aquí lo tenemos Hoja Nivel necesario 19 Más 3 a los hechizos de fuego Más 3 a infierno Descarga de energía 6 a calor 3 a descarga de fuego Y... O sea voy a tener nivel 9 de calor Nivel 6 de infierno Y 3 a los hechizos de fuego Evidentemente Eso en el caso Por lo que yo llevo Pero es muy bueno Me da resistencia Eso en el caso Me da resistencia Más 3 a la muerte Esta es la hostia Vale Luego necesitamos Taleth Que nos falta Una tal y una eth Para hacernos los petos Que tendremos que mirar De aquí a poco Si hay petos con huecos Y ahí nos haremos stealth Deja sin coger el TP Del claustro interior Voy a pedirle un segundo El nadir Lo que tiene de bueno Son Más 5 de esfuerzo Y más 30 de defensa Hay en los Más 2 a la De manada Por cada muerte A mi en manada Me parece bonito Porque Tenés que Tenés que Evaluar también Que te va a sacar 3 de radio de luz Ah no No tenés todavía El Ah no Puedes usar Para el peto Para el peto Para el arma Para el arma ¿Se puede hacer filtros? Aquí no En Project Diablo 2 Aquí no A mi me acaba de dar ITH Y ETH Vale Pues nos falta entonces Una real Porque la ETH Esa es una de las que buscábamos Nos falta una tal Perdón En cuanto tengamos una tal Ya tenemos los 3 petos Vale Vuelvo a entrar 17 para el peto Y 19 para el Y 13 para el casco El yelmo es 13 Eso es Amtir 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 Para tu seguidor También es bastante bueno ¿Qué hace? 35% de daño mejorado 25 de golpe triturador Que es buenísimo 7 robo de vida por impacto ¿En qué? En un bucle En un arma de mili En un arma de mili Es para tu seguidor Ya pero Amt no es de nivel bajo No creo que no Déjame mirar A mi Tir no me parece mal Pero Amt no es de nivel bajo Amt será 30 y pico Casi seguro Me suena a mi Que era 25% Después de Orchor 25% No Antes de la sol Creo que la sol Es la runa más Grande que te puede caer En normal O sea es Una antes Pero se consigue No es tan difícil Vamos a hacer nuestra runa A ver si conseguimos La última que nos falta ¿Cómo vas? Salte Nos está faltando una tal En cuanto la tengamos Nos juntamos Y al temi ¿Cómo vas? El último que me ha caído Hace un run Pero nos falta un tal Un tal Con un tal Tenemos para los tres petos La Am solo queda En pesadilla Am es Medio Si tienes suerte La Fonger Fernal Puede caerte una sol En normal Si Yo he sacado sol En normal Conques Muchas gracias por ser Prine compañero Me estoy dando cariño Oye Se nota que me lo has hecho De menos Buenas Alguien me puede A ver si la mamorra Conjunto Diablo 3 Yo hoy Diablo 3 No lo voy a tocar Pero si alguien de chat Está por ahí Que se anime Cortito el stream De ayer Se nos caía todo el rato Cuando se nos cayó Ocho veces en media hora Dije pues Mañana De todas formas Yo me tenía que levantar Cuatro horas después Para ir a trabajar Me queda media jornada Todavía Así que esta noche Empezaré Vamos a hacer guía de novatos De este juego Seguramente no Es que este juego Yo creo que Igual es porque Yo ya lo conozco Pero yo creo que El juego se disfruta Descubriéndolo Si queréis que os haga Una guía de novatos No tengo ningún problema Pero honestamente Creo que es un juego Que se disfruta Descubriéndolo Que no necesita De hecho por ejemplo El Diablo 3 tampoco Es una guía de novatos Porque creo que es un juego Sencillo Y este es que se disfruta Descubriéndolo Aprendiendo cosas Os puedo explicar truquillos Aquí farmeáis esto Aquí parada Hasta que tengáis las palabras Claro que lo puedo hacer Y haceros el run Mucho más fácil Pero yo creo que esto Da mucho gusto Descubrirlo De pronto pensar ¿Y si me quedo aquí Un ratito? Coño, lo haces Y te das cuenta Que en media hora Tiene lo que necesitas O hay personajes Como la hechicera Que yo no los pondría A hacer esto Hasta que tenga nivel 18 Que es donde desbloqueas El teleport No encuentro la mazmorra Para necromante Si estás con el set nuevo No existe Y si no lo estás Tienes vídeo en Youtube Googlea el nombre del set Con necro for fun Y te cae Y si ahí la encuentras El vídeo Si alguien por lo que sea Lo ha ignorado Y no le he contestado Os pido disculpas Repetidme la pregunta Comentario Lo que sea Y yo os voy contestando Que estoy un poco despistado Perdón Dos Y TH Tengo la tal Me acaba de caer Listo Vamos a un tarro Vale, crea tú No Me están haciendo spoiler Nicro, nicro Nicro, nicro Si señor Vale Soy un poco Alcéntrico Voy a reparar Que me han dado de hostias Por todos lados Me están haciendo spoiler De que te he hecho spoiler Me dijiste Tengo la tal Y no te caía todavía En el mundo Me está viendo de un stream Y me está escuchando en directo Claro Necesitamos petos Con dos huecos Al ser posible Petos buenos Tampoco lo vamos a hacer En cualquier cosa Ahora tenemos las runas Falta hacer las palabras Que las palabras No las haremos todavía Esperaremos un poquito Esperaremos a tener Una buena base Un truquillo Para sacar el peto rápido Salir y entrar Entrate hasta la Entrate hasta la Entrada ahí De la Ah, hostia Es verdad No me he acordado de eso De la De la Ciudad Tiraos un teleport Y entras en el teleport Buscás Salís Entras en el teleport Buscás Salís Más rápido A ver, a ver A ver Espérate que eso Lo quiero Lo quiero probar Repite el proceso Te vas hasta la entrada De la ciudad Tirás un teleport Y entras por el teleport Ella aparece cerca de Atma Te vas hasta el Hasta el Hasta la herrera Buscas el El peto Salimos Creamos el teleport Y entramos Venimos a Pharah Ahí Ahí está Anda hasta Pharah Si no sale Te vas hasta la entrada Otra vez Volve a agarrar el teleport Para iniciar la tienda Tenemos que haber salido todos ¿No? Sí, sí, sí No tiene que haber Un solo personaje Vamos a hacerlo Vamos a hacer eso En un momento Necesitamos Dos yelmos Con dos huecos Para vosotros Tres petos Con dos huecos Para todos Y ya está ¿A dónde quieres dices? Partida nueva cada uno Quedaos uno de vosotros En esa partida Si queréis Y lo que se hace Es muy sencillo Sales de la Ciudad Entras Cada vez que sales Y entras En la tienda Se reinicia O sea Puedo coger un teleport A cloacas Por ejemplo Y volver Sí Lo que vamos a hacer Es muy sencillito Lo que vamos a hacer Es encontrar eso Si yo por ejemplo Me encuentro los dos yelmos Que son para vosotros Los compro yo Que no sé Me costarán 500.000 2.000 de oro Y después de eso El que pille los dos petos Los compra Si os falta Yelmo de Yelmo normal Con dos huecos Sí Mira yo ya tengo uno De los yelmos Me acaba de salir Importante El nombre del yelmo Tiene que ser gris Sí Este pone el yelmo En gris Y tiene dos huecos Perfecto Pues tú tienes uno Y yo tengo otro Ya tenemos los dos yelmos Ahora tenemos que buscar Los tres petos Con dos huecos Vale Voy al otro comercial A ver que tiene Sales de la ciudad Entras Y vuelves Y yo cerrando el juego Toda la vida No hace falta Cada vez que sales Y entras Ya se reinicia la tienda Yo lo hago Para buscar las varitas Con Dorgan Cargas uno Que tenga la puerta aquí Y en 30 segundos Le has mirado la tienda ¿Es necesario acabarse Todos los actos Sí o sí Para disfrutar Todo el contenido? No Te puedes quedar Donde te dé la gana Para formar la armadura Para ver sigilo ¿Hay problema En ponerlo En una armadura Tocha Actos avanzados? No Tiene que ser una armadura Que cumpla con el requisito De que sea Con el nombre en gris Y dos huecos Y nada más Aquí tenemos un yelmo Que de base Es un poquito mejor Tiene 5 armadura 18 ¿Cuánta de escamas? ¿Cuánta de escamas vale? Sí, vale cualquiera Que tenga el nombre en gris Y dos huecos Vale, tengo un peto Vale Muchas gracias Alfie Tanto por la sub Como por sellarme Entonces Yo tengo un yelmo El chico tiene un yelmo Y tú tienes un peto El tema de la armadura Es relativo Porque cuando vos te moves La armadura es cero Tengo El segundo peto Lo tengo yo Yo tengo otro peto también Pues ya estaría Pues uniros Ahora sí ¿Sigues el nicro, nicro? Sí Voy Aparta el casco Tengo, tengo yo Yo tengo uno También Yo ya lo tenía hecho Estaba buscando el casco Para vosotros Vale Pues yo tengo uno Y un peto Vale Dame Chisco Nef Tir Taleth A ver Tir cuántas Tir me tienes que dar dos Dos tir Nef dos Y taleth las que tengas Tal ninguna El tengo yo aquí Yo también Y él Necesitas él E-T-H ¿Cuántas quieres de esas? Tengo dos Dame las dos Vale Ahí tienes Ahí tienes todo en el suelo Peto Y ahora de panzunas Y casco Y todos Vale Vamos a ver Yelmo es Nef Tir Nef Que lo tenemos aquí Voy a beber un poquillo Y Rir que la tengo aquí ¿Cómo son vuestros yermos? 18 15 Tú no tenías yermo, ¿no? Nos quedamos con estos Nef Tir Aquí tienes el primer nadie Vale El segundo Tengo yo Tal E-T-H Vamos aquí Nef Y la segunda Tir Está en Aquí Nef Tir Segundo Te quita Te quita oro De los bichos No importa Vale Ese parte de mí Vale Me falta un peto Yo te di uno Ahí estamos Uf Este es un poco flojo, ¿eh? Este que lo has comprado ¿Este uno? Esta es la Esta la he cogido aquí Pero no A ver si por cazó Va a ir a encuentro A ver La armadura va a ser porcentual Lo digo por eso Porque seguramente Vamos a pillar Eh Yo encontré uno de Bueno Voy a ir haciéndolos Estos son tales Aquí hay un otasionado Vaya Tal Ez Pues mira Este por ejemplo Salió con 66 de armadura Que es poquito Pero está bien Aquí tenemos al segundo Que va a ser Otro tal Ez Que ha salido Con 60 de armadura Yo creo que la armadura Te la va a dejar igual Por eso yo quizá Cogería otra base 24 de armadura Es poquito Me falta una ETH Que la tengo yo La tengo yo La tengo yo Entonces nos está faltando Solo un peto Dos huecos Un poquito mejor que este Este es un poco flojo A ver te lo puedo hacer Pero yo lo veo flojo Yo intentaría sacar algo Con 60 o 70 de armadura Vamos a volver a salir Y a seguir haciendo Lo de reiniciar Hasta que saquemos Un buen peto Vale Quédate tú con esa partida Pepe Estasionado no te vale ¿No? Si me vale El problema es la armadura Busca algo Que tenga una armadura De Más de 50 Vale Que puedas tener Un buen peto Como la cosa Va genial Acabamos de sacarnos Todas las palabras rúnicas En nada En 30 minutos Llevamos la vara Llevamos todo En realidad Con el que me has dado Te lo podía hacer Pero es que creo que No te va a dar buenos valores Me gustaría darte lo mejor Lo tengo Lo tengo Lo tengo Lo tengo Ya me ha salido Me ha costado 8000 Tal F Ahí Vamos Vale Pues yo sigo la partida Uniros Vale Vamos para allá Tenemos este Y ya tenemos Tres petos Que nos dan velocidad de movimiento Tres yelmos Que nos dan un montonazo De defensa Y maná Y yo en este caso Llevo también la La hoja Ya hemos conseguido Las tres palabras rúnicas Vale Y las ITH estas Se usan para Y las el Eh sí Pero las usaremos luego De todas formas Cada vez que tengas Tres iguales Las puedes subir de rango ¿Qué es lo que me quedó? Tres y tres Tres el Y tres ith Vale Pues Artemic Tu petico Es precioso 66 Es mejor que el de Chisco Mira que se lo robo Vosotros apañáis como queráis Yo creo que es bueno Todos llevamos el peto Todos llevamos el yelmo Y en este caso Llevo además hoja Que me da más tres A las habilidades de fuego Si alguno de ellos Fuera también habilidades de fuego Que es posible que el pala vaya También le podría venir bien Vale Pues ahora continuamos Ellos no pueden hacer Lo de la runa Sí, ellos lo pueden hacer Lo he hecho yo Porque me sé la receta No, por otra razón Y vamos Eh Tengo una sobre la build De negromancia invocación Que tienes que dar en tu dropbox Pero como es para suscriptores No sé si puedo preguntarte por aquí Pregúntame la viguera No te preocupes Ahora tenemos que buscar El oasis de Algur Mira como se mueve esto Madre mía Qué maravilla De hecho está aquí El oasis lejano está aquí Tío, cómo vas tú, ¿no? Y aquí está el cuir Tú no vas en la llama ¿Cómo en la llama? Estamos corriendo a toda hostia Si voy muy rápido Vamos a buscar el teleport De la zona Y bajamos a los gusanos Era mismo Voy on fire Con el peto Qué susto me mete Tu fuego, chaval La pechera y casco No pone ningún específico Que puedes poner cualquiera En la pechera y casco Te puedes poner los dos Que acabo de decir yo Sigilo y nadir Son los genéricos No pongo ninguno Porque en realidad Tú lo que vas buscando Es resistencia a los elementos Y nivel de las gemas Entonces te puedes poner cualquiera Si hubiera Sido más Conformista Te habría puesto esto Un nadir y un sigilo Aquí está Tengo el tele por arriba A la izquierda ¿En qué nivel Tiene tu trampa de fuego? Ahora mismo Mi trampa de fuego Es de nivel 8 Pero está basada En la expresión de fuego Que tiene nivel 12 Vale, es que vamos Al cubil, ¿no? Sí, estaba ahí abajo Hemos pillado el TP No eres invisible ¿O sí? Eh, sí ¿Vas invisible? Pensé que era Que era el Es por una cosa Que me ha hecho Que me da velocidad de movimiento Y Y velocidad de ataque Vale Pero de todas formas Me lo voy a quitar Porque tengo otro mejor Tengo uno Que no me hace invisible Pero que me sube Las resistencias Bastante Prefiero ser tanque De resistencias Ahora mismo Tengo una capeada Y varias por encima De 50 Lo importante Es la de Racho Aquí sí El rayo la tengo floja La tengo al 25 Pregunta Si dejaste El tele por En la entrada Del cubil ¿Por qué no Dejaste el tele por Volviste a ciudad Porque eso Sería inteligente Y yo puedo hacer Muchas cosas Pero inteligente No son nada O sea que nos bloqueamos Aquí ¿no? Sí Esas son unas cosas Maravillosas Que tiene el cubil A la hechicera Le da igual Porque salta Pero al resto En la beta Cuando nos dejaron Jugar a todos Estaba más grande El cubil Después la hechicado No Eso es en Project Diablo 2 En Project Diablo 2 Acá te sirven Acá te sirven Las bombitas Pues sí Tengo la bajada Está aquí a la izquierda Señores Yo me voy a almorzar Que tengan buen stream Hasta luego Gracias Para una hechicera Para una hechicera 18 rayos ¿Qué arma recomiendas Runic alguna? En realidad La mejor arma que existe Para hechicera Es esta Hoja Porque te da Más 3 a los niveles De las habilidades de fuego Y con más 6 a calor Está sacando fácil Un montarazo De regeneración de maná Que te encuentras Una que tiene Más 1 a los niveles De rayo También Es muy buena opción Pero si no te la encuentras Esto es Lo mejor Yo suelo comprarme Varas con más 1 a los niveles De rayo Y con eso vas tirando Lo que pasa es que me hace habilidad Un ratito Voy a que me hace otra Mierda no vale ¿Qué? ¿Matáis o no matáis? Tú aquí vas a tener problemas Además con los antes Los esqueletos Las invocaciones También hacían bodyblock Entonces tú plantabas un minion Y el minion te hacía bodyblock A ti y al resto Sí, pero no se mueven Los cabrones No atacan A lo mejor tienes a un Mili Bodybloqueando a todos los demás Mientras él pega Todos los demás no tendrán Claro Tengo un mago delante Esa es la Gracia que tiene que subir Eso y la cantidad de rayos Por metro cuadrado que hay Aquí, ¿dónde estoy yo? ¿Arriba a derecha? Arriba Te veo ¿Me recomiendas ir con rayos O hago reseta frío? No, a mí para levear Me encanta rayos Me parece que es lo mejor Que hay para subir al principio Hace muy buen daño Tira muy buen área de efecto Mata que da gusto A mí personalmente Rayos es la que más me gusta Para levear Hola No entiendo la habilidad Del anillo de Jordan De Diablo 3 Tú os pone Yo uso el monje ¿Puedo utilizarlo Para alguna build? Lo puedes utilizar Para absolutamente todas Para responderte bien Te diría que busques En YouTube Microforfan Anillo Jordan Tengo un vídeo En 3 minutitos Donde te lo explico Te lo puedo explicar aquí mal Y decirte Pues si de uno sumas 140 Te las pone todas a 140 Pero no lo vas a estar entendiendo bien Entonces búscate en YouTube Que me tome la molestia De grabar un vídeo muy cortito Sobre eso Y ahí te resuelvo la duda El tema del maná Tú piensas que el bastón Aparte de arte calor Te está dando 2 de maná Por muerte Y además de eso Tienes el El yelmo Que si te pones el yelmo También vas a estar ganando Maná por muerte Entonces ganas Cada vez que matas a un bicho Ganas 4 de maná Y calor te está dando Otro montón de regeneración de maná Por eso a mi me parece demasiado bueno Que si llevas nadir Que es el yelmo Más el bastón hoja Ya no debería tener Grandes problemas de maná En campo abierto Veréis que yo apenas Voy a tirarme potis Ya tenemos aquí Ya está aquí el bicho El boss Bastón chico Donde está el bastón Aquí Espada de cristal Vamos a poner un par de pociones Tengo por aquí una ligera Que no la quiero El hacha que Listo Me dio el agua No me cabe Malísimo El bastón horádrico Hacía lanzamiento Y resistencia frío Me gusta Como suena eso Epico Este es el acto En el que nos tenemos Que hacer millonarios Ya vamos ya Por 20 y pico mil Me acabo de gastar 20 mil las armaduras Bueno yo porque pasé oro Del otro Tengo el 93 mil Hostia Máximo 180 mil En cada alijo Pero cada vez que subes de nivel Se va desbloqueando más Vale 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 Entonces Donde me bajo diablo 2 Battle.net.com En el launcher En rayo Recomiendo subir la nova Pero con relámpago Muchas más ¿Cuál preferís? A mí me gusta la primera habilidad De todas En rayo A mí personalmente Me gusta la primera habilidad De todas La que tira como pequeñas Bolitas de rayo Me parece brutal Mucho radioacción Mucho alcance Muy buena efectividad Buen daño Yo creo que esa para mí Es de las mejores citas De leveo Bueno Vamos a dar una vuelta A ver si encontramos el Acceso a la ciudad de los locos Vale ¿Dónde hay que ir? Uf Qué buen yelmo ¿Qué haces? 30 Para un nadir Este se pondría fácil En 60 de armadura Qué buen yelmo Si me cae otra neftir Igual me lo planteo Coger esta de mana Que aunque bueno Ahora gasto mucho menos mana Que antes Se nota el casco y eso Nunca jugué Diablo 2 Pero si he jugado mucho a Diablo 3 ¿Me recomiendas jugar a Diablo 2? Sin ninguna duda No lo dudes ni un solo segundo Diablo 2 está muy bien Está muy bien escalado Muy bien diseñado Es muy divertido Diablo 2 Es un juego que yo personalmente Cada muy poquitos meses Dos o tres veces al año Lo rejuego Y me lo he pasado un montón de veces Con casi todos los personajes Me da igual Lo rejuego Me lo paso genial Me monto una party Lo retomamos Bueno lo de los personajes Era parecido a las temporadas del 3 No Una vez que se acabe la jerarquía esta Te pasa normal Supongo Eh no Es peor Es peor porque aquí Si no te conectas Creo que durante 60 días Te lo borran O sea Tienes que reclamarlo No Aunque lo reclames A los 60 días Te lo borran Si tu cuenta permanece activa Creo que 60 días O 30 días Tu personaje se borra La madre que lo has parió ¿No? Debe ser que tiene unos Esos limitados Vale Vale Vamos a hacer Poción Maná Poción Salud ¿Qué coño hay Aquí? Esto es un tiro Acá está la tiro Acá está la tiro Van Estamos en la ciudad perdida Tenemos el cambio de altura Aquí por ejemplo En la ciudad perdida Hay una especie de foso Que suele estar muy cerca del TP Que Cuando estemos en dificultad infierno Va a ser de las mejores zonas del juego Para farmear Porque es una zona grande Con muchos elites Y con nivel 85 Que es el máximo Todos los ítems Tochos Tochos del juego Que queráis sacar Se sacarán aquí Típica Típico Yelmo de Andaría Y cosas de vestido Se sacarán aquí Poción Abrirme los cofres Todos Sí, sí Aquí está el agujero Los túneles antiguos En la zona Muy buena En la zona para farmear ¿Quieres entrar? No, ahora no Vamos muy sobras de nivel Vamos de 19 Este acto se acaba el 25 Y ya nos faltan un montón de zona Pero lo que quiero es un teleport Y luego tenemos que buscar El acceso al templo De la garra viperina Pensar que esto Cuando estemos en infierno Va a estar petado De enemigos Con inmunidades Eso Se recompensa bien Acceso al templo La garra viperina Está aquí Voy a dejar un portal Vamos a buscar el teleport Y luego lo único que hay que hacer Es volver a Ciudad Y coger mi portal Aquí Donde estoy yo Te veo ¿Te hago un portal? No, estoy en la Bueno Perfecto Pues arriba a la derecha Hacéis la salida Si queréis ir a pata Agregaron a la zona En ese ¿Cómo que agregaron a la zona En ese Diablo 3? No entiendo la pregunta Cuando Dacaron Diablo 2 Dijeron Podréis jugar vuestros PJ Desde hace 20 años No se referían a que Podrías jugar tu PJ Yo pensaba Se volvía Personaje normal Al terminar Creo que sí Lo que sucede Es que si no juegas Te lo borran Yo no he dicho lo contrario Yo lo que he dicho Es que el personaje Cuando Pasas X tiempo Sin usarlo Te lo borran Es que estoy el más muy bueno Me voy a guardar para algo Abro TP ¿A dónde? Ya tiene Uf, qué buena gota Estamos dentro La cueva Pues ahora sí Abreme TP Si estáis dentro del templo Abreme TP Vamos a conseguir un amuleto Madre mía Qué amuleto Con atributos y de todo ¿Qué tal las nuevas palabras rónicas? Yo no las he probado todavía Pero A mí me parecen pochillas Si me logue Y no entro con ese personaje ¿También lo borran? A ver El personaje Se Desactiva Cuando tu cuenta Está inactiva La cuenta En principio Si tú te logueas Pero no juegas Con el personaje No le debería pasar nada Y si juegas A otro juego No estás logueando Aquí Pero bueno Logueas en la cuenta O cuesta entenderlo ¿Eh? Quiero exponerte En toda la situación Tienes que loguearte Entrar Mirar el personaje Y salir Hostia tú 17.000 loros 17.000 loros No me cayeron todos 70.000 loros Ahí chaval Voy a por ellos Yo te abro Voy a por ellos Voy a por ellos Los quedamos Que han caído al reloj Te joden oro Te joden oro Por morir No te acerque Yo quiero el oro Ya nos tengo aquí Vamos a por el oro Uy Y el cuerpo No estaba aquí Está aquí Está aquí Tienes el El nombre En el mapa No lo ves Aquí abajo Yo veo tu cuerpo Está en la puerta Ahora No lo veía chaval Vale P2 Y sacamos aquí Estos Si quieres que cuando Uy Si quieres que cuando mueras No te Toma Que te hará más falta A ti que eres Pala Pero Enseámela cuando la identifiques ¿Eh? Te la he dejado ahí Enseámela cuando la identifiques Que veamos santillamente Como es Vale No te preocupes Tienes que ser un buen Bicho Hola Matamosca Si tienes tus viejos archivos De guarda Diablo 2 En el próximo Diablo 2 Resurrecte Te permitirá seguir jugando Con tu personaje De hace décadas Así es Resurrecte Te permitirá volver a jugar Donde lo dejaste En el año 2000 Yo no he visto a nadie Que haya sido capaz de hacerlo Pero de todas formas Si tú dices que se puede Yo me lo creo También te digo Que lo que te dejan hacer Es jugarlo en offline Pues ya nos ha caído Me cago en tu puta madre No me ha dejado Coger el chilo Dime que por lo menos Tenías la maza Cogerla Cogerla Porque yo tengo todo el oro No puedes haber recogido Claro Ahora tenías la ¿Por qué es invisible O semi-transparente? Soy invisible o semi-transparente Porque estoy usando Una habilidad de la Amazona Que me vuelve invisible O semi-transparente A cambio de darme Se llama desvanecerse A cambio de darme Muchas más resistencias Al morir Te quitan 15.000 Si lo tienes En el alijo compartido No te quitan nada Pero ya va encima Pues Creo que nos acaban De limpiar bastante Dime por lo menos Que la maza No te la han quitado No, a mí me la han quitado Puta vida ¿Habías llegado a ver ¿Cuál era? ¿El nombre o algo? Que va, tío Pues nada Hemos perdido Una maza legendaria Gente A ver A la tabela Voy a deciros yo Cuál era Vamos a venir aquí A la página Diablo 2 Base de datos De runas De ítems Vamos a irnos A Era una maza Nivel requerido Cero Entraje Ah, máximo Perdón Vamos a cambiar esto A solo Únicos Y conjunto Filtrar Podría ser Un remache Machacador Que le da De base 60% de daño mejorado Sobre un daño base Bastante bueno 15% de fuerza Resistencia al fuego 50% Repele al objetivo 2% de visión Y 33% de probabilidad De ataque bastante Básicamente dios en la tierra Con esto El pala Habría metido Fácil Hostias Hasta final de pesadilla Ascenso sangriento 120% de daño mejorado Con índice de ataque Probabilidad de sangrado Radio de visión Velocidad de ataque Sacrificio Vida robada por golpe Otro dios Este no podía ser Este tampoco podía ser Y este nos pide Nivel 39 Con lo cual no podía caer Tiene que ser una de estas dos O dios en la tierra O su padre Vale Era muy buena maza Te habría dado fácil No sé cuánto tiene tu arma Ahora mismo Pero te habría dado fácil 60 o 70 de daño base Más golpe aplastante Más robo de vida Ya ve Y me voy a perder entonces Vale Bueno A ver si tenemos suerte Y nos queda otra vez Porque la probabilidad De que caigas Solo es de Uno entre Ocho o nueve mil Es la primera lista Porque la otra es Estrella del Alba Y no maza normal Ah pues mira Podría ser Hostia Nos ha metido un rollback De varios minutos Porque a mi ni siquiera Tenía disponible el seguidor Nos acaba de meter Un rollback fácil De tres o cuatro minutos Duele No se supone Que está gratuito ¿Quién está gratuito? Monsta El Diablo 2 El Diablo 2 Resurrected No Lo has entendido mal El Martes El martes de esta semana Hubo un señor Que fue a tu casa Y te ofreció Una Playstation 5 Solo si le aceptabas La Playstation 5 De regalo Te daban el Diablo 2 Resurrected Para PC Pero como no le quisiste Aceptar el regalo A Playstation 5 Pues entonces Tampoco te dieron El Diablo 2 Resurrected No voy a estar Gratuito Si te lo estás vendiendo Por 40 pavos Hace Nada Salió en septiembre Cabrón ¿Dónde voy? Estamos buscando El templo de la rabia y perina ¿Lo tienes? No está mostra Te vacila un poco Pero con cariño No está mostrándolo 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 Por cierto, imagino que lo sabéis Pero por si no lo sabéis Shift click le aplica la poción al seguidor Shift 1, Shift 2, lo que sea Le aplica la poción al seguidor Ese no muere Eso será ahora O sea, no lo llevo ni siquiera Ya se me debió morir hace falta Pobrecito Sí, Shift 1 y la poca y se la toma el seguidor Es muy útil para que Por ejemplo, yo llevo rejuvenece horas totales Solo para el seguidor, yo no me las tomo Pero mi seguidor va hasta los putos ojos de Podís Lo bueno es que aquí podemos subir de nivel muy rápido Ahora cuando lleguemos al valle de los Del acto 2 Al valle de los magos, creo que se llama Ahí nos podemos poner morados a nivel Me ha caído una runa el A mí otra De momento no necesitaban más runas Hasta que lleguemos al acto, creo que es 4 Y necesitemos Ork Sol Para los yermos, para ganar más uno a las De hecho tú sí No recuerdo cuál era tuya, pero tú sí Hay un arma para ti, de nivel bajito, con runas Que es Dios ¿A quién? Para el pala Tales Tales No sé cuál es No, Tales es un peto En el arma tienes una Que te da un montón de daño Y creo que te da vida por golpe y de todo Que es la hostia Y que la consigues súper pronto Tir el Cre Tir el A cero Podría ser Segundo Crash me parece que ha vuelto el problemilla de ayer Mientras no se termine la carrera El juego está petado de gente Hay aquí un amuleto Alguien nos lo cogió Yo llevo el mío Amuleto con nueve resistencia al veneno Anillo con cinco resistencia a los rayos Pues como me he quedado yo con algunas runas Si queréis reparto De las que hemos ido juntando Ahí tienes dos El Yo pido una Y a la otra Esta El Que me parece que también era tuya En que se convierte Si mete tres Ral En el cubo rádrico En que se convierte Pues mira Te lo digo Que además me parece una buena pregunta Que seguro que hay más gente que tenga otras Página del Diablo A otro Y aquí las tenemos todas Tres El Se convierte en 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 Hort Que es una de las que nos va a hacer falta luego Pues es la que tengo yo Tengo tres Ral Pues de momento guardaderas porque con Ral se pueden hacer cosas Pero Vale Y aquí tenemos para ir filtrando lo que queramos Están actualizadas Hay palabras nuevas Aquí por ejemplo tenemos Maldad Para armas cuerpo a cuerpo Y El ETH 33% de daño Reducción de daño de muestros Esta es muy buena Para armas cuerpo a cuerpo Aquí tenemos para gorro el nadir El acero Que es el que yo le pongo al A una cimitarra por ejemplo Velocidad de ataque Daño mejorado Daño máximo Daño mínimo Es una tir Esta por ejemplo se la puedo hacer ya Para esta creo que tenemos Sigiron en peto Hoja para el arma Que la llevo yo La promesa a los antiguos Nivel 21 Ralortal Que esto es para el escudo Es dios Este escudo lo vamos a llevar todos Luego el céfiro Que es un arco Muy buen arco Patrón Que es una de las nuevas Que la tenemos aquí Que lo que te da es para Garras ferales Para garras Y que te da daño mejorado Daño de fuego Daño de rayos Daño de frío Muchísimo daño de veneno O sea esto para cualquier Asesina que vaya a artes marciales Es dios Pero dios Luego turno sagrado Que es muy buen cetro Edgy Que es para arcos Aquí tenemos el espíritu Que esta es la que llevaremos Todos los que seamos caster Requiere nivel 25 Pero La base monarca O la base espada de cristal No van a ser nivel 25 Ni de coña Luego ya empezamos a A torcer Unos reitos Etcétera Vamos a ver Que más tenemos por aquí Estoy buscando Las nuevas Hemos visto ya una Que es la de las garras De la asesina Que ya la conocíamos Aquí tenemos Las nuevas Voluntad de hierro Para espadas Fall Eo Eth El El Hel Velocidad de ataque Daño mejorado Daño contra muertos vivientes Tres A las habilidades de combate Esto es dios E impide que los muertos Se curen Este está muy bien 10% de robo de vida Aquí tenemos otra Que es sabiduría Que es para aquí mismo No vayas a vender Los anillos Ni los amuletos Lo que te dije yo Oye Si los metes Tres de cada En el cubo ládico Se te convierte Te los cambian Te los cambian Y lo mismo Te puede salir Uno bueno Tres amuletos por un anillo Tres anillos por un amuleto Este está muy bien Llama trémula Con tres a los hechizos de fuego Es un yelmo Con tres a los hechizos de fuego Esto es dios Ahora resistencia de fuego Resistencia a fuego enemiga bajada Este está muy bien Para una diodema Esos mismos anillos Del mismo nivel Y todo Este Que es para espadas Cuchillos Etcétera Bruma Que es un arco de cazador Y creo que ya está Ah mira Hay obsesión Es un bastón de garra Y ya está Ahora sí Ya habéis visto Lo que hay nuevo La espada de cristal Hay que farmearle a las vacas Correcto Vale Ya tenemos todo Lo de la garra viperina Vamos a hablar con Dorgan Y nos vamos a hablar Vale Juan Muchísimas gracias Acompañeros Acompañeros Ya han empezado la temporada Ayer Anoche En el atos Hay espadas de cristal Sí Pero no solo tienes Una espada de cristal Tienes una espada de cristal Con cuatro huecos Para poder hacer la palabra Espíritu Tienes una espada de cristal Con cuatro huecos Y la capacidad De tener cuatro huecos Requiere un item level Que no vamos a conseguir En este ato Lo vamos a conseguir En nivel de pesadilla Luego en pesadilla Tendremos que estar Atentos a la espada Y en infierno Tendremos que estar Atentos al escudo Que de hecho Si no me equivoco El escudo Se farmea En las primeras Cryptas Mausoleo De donde matas A cuervo sangriento Ahí Ese es el sitio Optimum Para sacarme ¿Cuál es la página Donde estás mirando Las palabras reúnicas Nuevas Gente ¿Cuál es la respuesta Que os doy En el 99% De vuestras preguntas? ¿Exclamación Excel? Siempre Ahí está todo Ahí tenéis también La base de datos De ítems Todo Todo lo que necesites ¿Y esta la vas a la negro? Voy Trabajar hasta aquí Estoy aprovechando Aquí dos o tres élites Esa es cristal De cúrbos sangriento Había un área 85 ¿Verdad? Sí De hecho Ahora lo han cambiado Y ahora las áreas De nivel 85 Son más Tenéis más Muchas más Podéis aprovechar E ir para allá La recompensa Del acto 1 De invoer Depende totalmente De cuánto vayas a jugar Si vas a jugar Si vas a jugar mucho Vale la pena Que te la guardes Para cuando tengas Una diadema De nivel 80 y pico Porque creo que A partir del nivel 82 Te puedes seguir Con más 2 a las habilidades Y una diadema Con más 2 a las habilidades Es Dios ¿Qué clase es la más rota La hechicera? De todas formas Yo normalmente Lo suelo gastar No soy de farmear Diademas De ese nivel Pero personalmente Eso es cosa mía Al poder Al poder vas a arrancar Pues somos bajitos Pues somos bajitos Somos 20 Piro a hacerme Sí Bien es mi bendición Pero no tenemos Ningún más uno A las habilidades Aún nos falta Un poquito para eso Buena base También buena base A mí quizás Si me interesa Un cinto de placas Con 4 huecos ¿Hacia dónde vais? Vale Un más arriba Y otro izquierdo Tira para arriba Ya tenéis la palabra Rúnica del pecho Tengo la palabra Rúnica del arma La palabra rúnica del pecho Y la palabra rúnica Del gel Nos hemos parado Antes de 30 minutitos Y hemos farmeado Todas las palabras rúnicas Para todos los miembros De la parte Nos ha parecido interesante Y de hecho No creo que esté notando Mucha dificultad Ahora mismo Porque diría Que va muy fuerte Os está costando El pala En cuanto tenga También la palabra Rúnica del arma Va a ser dios Nos va a pegar un carrito No se me ha muerto No se me ha muerto No se me ha muerto La hechicera Aunque pueda parecer Que no Tiene una versión Con mi encantar Arma de fuego Que es la hostia Se hace que Cuerpo a cuerpo Sea increíble Y también podéis usarla Y también podéis usarla A modo de invocadora De pets Donde usando eso Se lo pones al seguidor Y os carrea Muy bestia el seguidor Le podéis meter Como O sea No es normal Tener más de 20 o 30 daño En el acto 1 O sea En la dificultad 1 Podéis hacer que el seguidor Tenga más de 100 Con el encantar Arma de fuego Ese para va Fó No se lo que es Fó Pero imagino Que va con Frenesi Y con Ainco Yo vi ayer Youtubers de Diablo 2 Estaba yendo Patricionados por MTX Me dio un poquito de pena Que promocionaran eso En teoría Eso es banear Lo que pasa Como Blizzard Ya sabes tú Cómo se comporta Con el tema De los banear A mí me han llegado Mensajes Me han llegado Correos de páginas Diciéndome ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Y si llegamos a un acuerdo? Y me aprecian Cantidades interesantes Pero como comprenderás No se las voy a aceptar El lado derecho no es Ni arriba tampoco Real money trade O transacciones de dinero real Es Hacer trampas Lo que pasa Que como es tan 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 lucrativo Para esas páginas Y cuantas más policías Le hagan Pues más gana Y hay muchos streamers Que si le pones Delante de mil pavos No piensan En las consecuencias Y Blizzard No va a hacer nada Por pararlos Cuando veis Que se caen Muchos servidores No es casualidad Es que están clonando ítems Muy bien Bueno Bueno No van a hacer nada Bueno No van a hacer nada No O es abajo Entiendo que tú estás yendo abajo Voy yo con él Hasta el streamer que promociona El launcher de Blizzard es un web de publicidad Si te refieres a Gudijo o alguno de estos Creo que todos han sido baneados por gotear Pero como Blizzard se la suda Y todos han promocionado Las trampas que hay en Diablo 3 Y todos han promocionado Los bots de Diablo 3 Pero que Blizzard se la sude No sé si más adelante Si en algún momento Por la razón que sea Le da a Microsoft Por meter mano Es bueno guardar las gemas de nivel bajo Para transmutar Y también guardarlas para Hay recetas que te piden Gemas de nivel bajo Y runas de nivel bajo He visto el update de Satisfactory Pero por lo que están diciendo No va a haber Ni nuevo nivel de Por ahora No va a haber Ni nuevo nivel de De ascensor Ni nada Es casi todo Optimización Y lo que yo quería que metieran No lo van a meter Así que por ahora Satisfactory Y estar esperando un poquito Hacen mejoras Pero creo que no va a estar A la altura de lo que yo quiero Aquí no es tampoco Tiene que ser el tuyo En que estamos chiscos Y yo no es Todo está rápido Hago yo ahora por tal Arnos tú también uno Y vamos a partir Vale ¿Qué querías que metieran? Hay un mod Que hace que cuando tú miras Una cinta Puedas saber Qué lleva la cinta Qué cantidad de objetos Lleva la cinta De modo que tú Cuando vas haciendo divisores Y les pones que desborden Una dirección Puedes saber Qué cantidad de De ítems Quedan en la cinta Y de esa manera Haces una gestión Perfecta En los recursos Eso por ejemplo No lo han metido Hay otro mod Que hace Que puedas ver En tercera persona Que por ejemplo Pauca se marea Si no puede ver En tercera persona Y así Hay varios del estilo Madre mía He operado ¿Se ha mandado? Sí Ha sido el El jefe El invocado Listo Ya no sé qué Diablo 2 La última vez Hace como 10-15 minutos Muy poquito Bueno Bueno Dicho eso Las grandes Buenas tardes Disco no está mirando Ni mierdas Los Las varas Como salga una buena La compro yo Y nos la abre Se la vendo por el doble El precio Es peor Se la voy a comprar Con el dinero Que le quito Cuando se ha muerto Bueno Vamos a ver Qué símbolo es Dos triángulos Hacia abajo Ahora cuando subamos De nivel Podemos O bien Potenciar un poquito Al seguidor Cosa que no voy a hacer O bien potenciar Esta obra Que sería la hostia O meterle a trampas De momento voy a meterle a trampas A nivel 30 Subiré a centínel a mortal Desecharé este Y luego le meteré a full Al seguidor Quiero que el seguidor Del maestro de las sombras Sea de máximo nivel Pero también le meteré aquí Voy a enviar Desvanecerse a muerte Porque desvanecerse Me va a dar un montón De resistencia Quiero la maestra de las sombras A tope Y luego después de eso Quiero la trampla de rayos A tope Esa va a ser mi Mi main ¿Y el bastón este qué? ¿Nos quedamos con él o qué? No, te lo van a quitar ahora Vale, ¿a dónde hay que ir? En el cañón de los magos Tenemos que encontrar La tumba con los símbolos Con dos triangulitos Hacia abajo Dale todo a trampas No, no, que todo no tiene gracia ¿Ves que las trampas Las tumbas tienen como una marca Como un símbolo Hay una que tendrá Dos triangulos hacia abajo Hola, hola, Pauca Esta no Vale, que está por aquí al adres Aquí ahora mismo ya no tengo nada que subir Es esta, ¿no? A ver, podría subirme una resistencia Es un huevo, ¿eh? Y me capeo Me haría ilusión capearme No me de subirme el daño Vale, capearme, ¿qué coño? Cuando esté capeado Seguimos ¿Y por qué no puedes con el remaster Y si podías con el original? Si son iguales, cabrón Mejore gráficos Más inmersión La hechicera de rayos Es preciosa de jugar Se ven los Las habilidades que te cagas Ven las luces En todo ¡Ojo! Pregunta seria, gente Aparte del escudo de la torre O el escudo de pico ¿Vale? Cualquier escudo de tres huecos Para la 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 palabra rúdica De la resistencia De O sea, este escudo Me serviría para Para la Real Hortal Creo que es Si me sirve Pues ya tengo el escudo No es malo Es una base De otra defensa Nada de otro mundo Pero Si me cae otro Pues bueno Hola, hola Lo veo tan molido Que me parece otro ¿Sabes que puedes jugar Como si no hubiera expansión? Incluso aquí Mira Así era Y así es O sea, el juego Puedes estar jugando Con la skin ultima Tengo un emoticón Así eran Y así son Así eran Y así son ¿Ha quedado alguna duda? Eh Así eran Y así son Yo creo que no hay muchas dudas ¿No? Y luego también le puedes dar zoom Y puedes verlo en la mierda Para cambiarlo Es a la F Para el zoom Y a la G Para el cambio A A visión antigua A visión actual Búscate una mejor base Para el Búscate una mejor base Ya pero me la voy a guardar Porque Sirve Sirve cualquier escudo Pero Búscate una mejor base Me he encontrado un yelmo 30% de armadura Y 30% de armadura mejorada Para el nadir Para el nadir Buenísimo Parece que el audio Estaba muy fuerte Y me va a asustar un par de gente Qué bueno ¿Con qué audio? Con el de antes era así Yo sé que me habláis gente Estáis un poco despistados Porque sé que hay una puta Sucubo Me cago en su puta madre He gastado 15.000 Te quiero es para eso Muro de muerte No tengo nada 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 De daño Ah claro No digo arma Es de los mejores clips que tengo Y me salió tan natural ¿El de la Sucubo? El de la Sucubo Llevaba como una hora Aguantándome las ganas de gritar ¡Una puta Sucubo! Es buenísimo Busquen el video en YouTube Mucho mejor Hice de hecho una recopilación Fue tan bueno que hice una recopilación De mejor estilteo Y encima en el chat Le daban Le daban Le daban Le daban Le daban Te enojo mal Es que ese calabozo es un cáncer Si lo haces solo Pero lo que pasa es que no fue solo ese calabozo Fueron unos cuantos Claro Me los grabé todos para el inicio de la temporada Claro Hizo todo Yo ya llegaba caliente Porque además poco antes me hice paramos Y paramos es otra puta basura A mi el último calabozo que me habilitó las alas Fue el de la tierra Pero que el de la tierra me dio dolor de cabeza Lo mal que tiene el de la tierra es que no está pensado para el daño que tiene actualmente el set Le pasa como al de Creo que es Ulyana Ulyana te pide que los juntes con golpe ciclónico Y que les tires los palmees y los explotes No está pensado para eso Y al de Lo diré Al de Ina le pasa igual Claro Ina te pide que hagas una serie de cosas Pero no puedes Si es que sencillamente los matas con el primer golpe Mirko Si Si alguien tiene que parar los golpes con el pecho eres tu Si 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 Ay tu vida Ay tu vida Ay tu vida Veneno Que pondes esto Y no se acaba eh Aquí donde estoy yo Tírate una poti Que envenenó por Dios No lo se pero no se va Abro puerta vale Estamos al lado Vaya estamos ahí Estamos ahí Ah vale Tu vida tu vida No puedo bajar de uno No ahí no A mi el momento que más me gustó del stream Es el tipo saludándose a sí mismo Durando mucho Maldito gruy Tendría que tomarme la molestia de buscarlo para clipearoslo De verdad que en directo fue muy épico Buenas Buenas Hola Al rato soy yo a sí mismo Buenas Buenas Hola Hola Al rato se oye a sí mismo en la transmisión Se saluda a sí mismo Se vuelve a saludar Ya sí Y al final como que se saludó tres o cuatro veces Y yo estaba callado riendome Y él no lo entendía ¿Qué pasa? Pues si entra alguien se le saluda Pero es que eres tú gilipollas Y él se estaba oyendo a sí mismo No, no, esto ya se ha metido ya Vámosle Pues para dentro A ver si tenemos un poquito de suerte Queda alguna pieza para vosotros Me va a matar seguido Uriel es bueno para salvar Lo malo de Uriel es llegar a estos Uriel Ha caído algo interesante Una cota de anillos La espada de cristal para ti puede ser muy buena La espada de cristal Para él, para él Para ti, para mí no ha caído nada interesante Ha caído un cinturón y un peto Que pueden ser para cualquiera Pero la espada de cristal para él puede ser muy buena Vamos a sacarlo todo Y ahora en ciudad nos lo repartimos Si el arma, por ejemplo Si no tenemos nada mejor Nos da, yo qué sé X a la resistencia nos puede servir Pero la espada de cristal para él Si tiene buenas cualidades Es muy buena para para Tiene mucha velocidad de ataque Seguiré a los principales males Cuando pasan a A pesadilla Tienen que farmear vacas Para buscar la La espada de cristal O la espada ancha creo que Para hacerle los cuatro huertos Claro Si eso Hay una palabra runica Que es relativamente fácil de hacer Que nos va a dar más dos a las habilidades Cuando terminemos la dificultad normal Nos podemos meter en una zona Donde las peleas son muy bestias Y ahí podemos sacar muchos puntos Podemos sacar muchos El ítem que nos hace falta Velocidad de ataque muy alta Velocidad de ataque Daño mejorado De 3 a 21 Índice de ataque Bueno Y el cinturón 5 defensa Fuerza BNU reducido Este está bien Por el 44 de oro Para farmear runas Me voy a guardar Por si en algún momento Me da por farmear runas El resto Lo que no queráis Pillarlo y romperlo ¿Cómo romperlo? ¿Lo vendemos o qué? Sí, lo vendéis Lo vendéis Y saquéis el godiero ¿Cuál es la palabra runica Que dices Que da más dos? Espíritu 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 en arma Y espíritu en escudo Tienes un más cuatro Las habilidades Con North Soul Tienes un más cinco Con que hayas pillado Un amuleto O un anillo O un peto Lo que sea Puedes tener un más siete Fácil Muy fácil Hay un peto Que está bueno Que dice Que no te pueden congelar Y le da más uno Las habilidades Y tiene como 170 defensa Han metido un yelmo nuevo Anticongelación Y más tres Ojo Ese está lindo Es una palabra Lo que pasa Que es más tres a fuego Entonces no vale Para cualquier cosa No es un más tres genérico Si no sería el nuevo Andariel El nuevo Delirium El saco El saco Bueno gente Acto dos cerrado Vamos a pasar al acto tres Espero que hayáis disfrutado Y os quiero Y nos vemos Este ha sido largo This may be our darkest hour But it will be your greatest moment ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!